ha escrito hasta la fecha la Junta Directiva nuestra. Lastimosamente hay que mencionarlo, pues también uno de los problemas que ha agudizado este tema es porque también se han inmiscluido algunos temas políticos. Hemos visto que la otra Junta Directiva, pues inclusive se hizo un pronunciamiento de la bancada del Partido Liberal, de la bancada del Partido Nacional y eso desmarca ya la parte legal y ya lo lleva a un campo eminentemente político. Lastimosamente pues se ha dado todo este elemento y bueno, consideramos que se debe de acudir a un diálogo. Hoy en la mañana pues estuve hablando con el compañero Manuel Urbina y le sugería de que buscáramos un mediador que nos permita buscar algunos puntos de coincidencia y de esa manera habría que proponerlo, quedamos inclusive que hoy en la noche nos vamos a reunir con él para buscar algún mediador que nos permita pues superar esta situación que hay dentro de la gremial. Elementos que surgen y usted lo ha escuchado que dice que a usted que no quiere imponer libertad y refundación o desde el Poder Ejecutivo en la presidencia de Anacafé. Bueno, mire, yo puedo también dar algunos elementos y conociendo de estos pronunciamientos que ya le mencioné, yo pudiera decir entonces que el Partido Liberal lo quiere imponer a él. Como le repito, se salió de la parte gremial meramente y se llevó al campo eminentemente político y eso pues sin duda alguna es lo que más bien ha provocado que se agudice y no podamos resolver esta problemática. Yo pues estoy abierto al diálogo, que nos pongamos de acuerdo, buscamos algún entendimiento, ellos tienen sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros, pero creo que aquí lo que debe de primar pues es el bienestar de primer lugar de nuestra gremial y también del sector café que está atravesando una de las mayores crisis y que sin duda alguna pues debemos de preocuparnos por buscar alternativas en favor de los productores de café que en su mayoría son pequeños productores. Alcalde, y es que las sumas y restas no dan en el tema de las asambleas que le...